Hemos entrado muy mal, la verdad, no hay excusa. Los culpables somos nosotros, hemos entrado mal. Hemos intentado al final, pero hemos encajado dos goles tontos y hay que aprender de los errores. Ahora todavía seguimos arriba, pero hay que cambiar, no podemos entrar en el partido así. El Valencia tiene un gran equipo. Aparte de estar pasando por un mal momento, es difícil. Jugar aquí en el campo es difícil, la afición aprieta, los jugadores también y nada, vamos a aprender de este error para no volver a pasar. Tenemos que aprender de los errores. Una derrota, pero hay que seguir. Hemos hecho todo lo posible para por lo menos empatar el partido, pero hay que cambiar algunas cosas.